Christian Nodal muestra por primera vez el rostro de su hija Inti. Christian Nodal siempre estuvo convencido de que quería ser un padre joven, y en septiembre del 2023 este deseo se volvió realidad con la llegada de Inti, su primera hija junto a Casu, su actual pareja. Ambos cantantes compartieron el nacimiento de la pequeña en sus redes sociales, sin embargo, se mostraron mucho más reservados con su identidad, ya que evitaban a toda costa que la carita de la niña apareciera en la prensa o en las fotografías que ellos mismos publicaban en sus diferentes perfiles. Pero este día de San Valentín fue el escenario perfecto para que el intérprete de botella tras botella decidiera dejar atrás el misterio, y mostrara la primera imagen de su bebé sin ningún tipo de censura. Nodal, a través de sus historias de Instagram, festejó este 14 de febrero con varias postales de sus dos grandes amores Casu e Inti, ambas compartiendo parte de su día a día. En la primera de estas fotos se puede ver a la Argentina sentada cerca de la alberca de su casa, mientras sostiene en brazos a su bebé, quien mira fijamente a la cámara revelando su tierna carita. En la segunda aparecen madre e hija en un momento mucho más íntimo, pues aparece Casu vestida completamente de blanco y con la niña. Por último, Christian posteó una imagen de su cumpleaños número 25, en el que tanto él como la trapera besan tiernamente las mejillas de su hija. Hasta ahora no se sabe si estas fotografías se trataron de un descuido del cantante, pues horas antes Casu también publicó una postal de Inti y Nodal, solo que en esta apenas se apreciaban los piecitos de la niña y las manos del orgulloso papá. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.